Yo necesito que esta iglesia me ayude a dar el mejor de los aplausos al Señor Al protagonista, al centro, ay a la fuente, al autor, ay Dios mío Al único que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor amén Porque por Él y para Él somos lo que somos amén Yo quiero que tú felicites a alguien y le digas felicidades por ese gran Dios que tú tienes Dile mira felicidades, te felicito por ese gran Dios que tenemos amén Wow Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros A Él sea toda la gloria y toda la honra amén Yo quiero que usted se siente un momento en este hermosísimo día tan significativo para todos nosotros Específicamente el día 4 verdad, el día 4 de esta celebración Sabemos que miren señores Dios mío todo lo que ha pasado aquí es obra Es obra, es obra del único que puede hacer de lo imposible lo posible Yo tengo que decirle a usted que la verdad es que yo solo me siento ser la alfombra donde el Señor pone los pies Yo solo siento que soy una vasija de barro en sus manos Yo de verdad, yo sé que esto no salió de ningún humano, no salió de ningún hombre ni de ninguna mujer Esto todo procede, esto todo procede de nuestro Dios Así que si usted también lo cree, ay Dios Déselo fuerte el aplauso al Señor, amén Gloria a Dios, miren estamos aquí contentos celebrando, celebrando muchísimas cosas No solo que tenemos seis años porque eso ya de por sí es un motivo para celebrar Pero no es solo que tenemos seis años que estamos celebrando Sino que en estos seis años la mano poderosa de Dios se ha dejado ver de una manera apoteósica en medio nuestro La verdad es que yo me pasé hoy todo el día meditando en lo que éramos al inicio Y en lo que el Señor ha hecho que seamos en este tramo del camino Pero yo además de reconocer a Dios como el protagonista de todo esto Tengo que también reconocer el esfuerzo que ha hecho y que continuamente hace El gran equipo de líderes que Dios ha levantado en esta congregación Escúchame iglesia, mientras más grande es una visión, más personas se necesitan para poder desarrollarlas Dios es el autor de todo pero el Señor usa personas y no puede usar a una sola persona Señores tiene que ser mucha gente entonces yo quiero que ahora todo el que tiene aquí un liderazgo Dígase a nivel ministerial pero así también a nivel de lo que es el seguimiento que damos A cada uno de los hijos de esta casa, así tenemos líderes de grupo, líderes aleluya de ministerio Líderes de lo que son los colaboradores, los que nos acompañan de manera directa En lo que es la administración de la congregación, todo el liderazgo Yo quiero que ahora se ponga sobre sus pies por favor, por favor Todos los líderes que están aquí, todos los líderes póngase sobre sus pies Póngase sobre sus pies, amén, amén Iglesia vamos a aplaudir a este tremendo equipo, este tremendo equipo de jóvenes, de mujeres, de hombres Muy valerosos en la obra del Señor, a Dios la gloria, toda la gloria para Dios Pero a ustedes gracias también por el esfuerzo, gracias por la dedicación, gracias por la entrega Gracias por entender que vivir para Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer Que invertir nuestra vida en la obra de Dios es lo mejor que nosotros podemos hacer Les amamos y deseamos que el Señor les siga llevando a niveles mucho más alto de los que ya les ha llevado Gracias, gracias de corazón líderes, bendiciones a todos Asimismo yo quisiera en este momento pedir solo como una muestra representativa de todo lo que hemos visto en este año Que todo el que llegó al Centro Cristiano soplo de vida después del último aniversario que celebramos en el pasado mes de noviembre Si tú correspondes a ese tiempo de el pasado aniversario que fue en el mes de noviembre Donde estuvimos celebrando el año número 5 y llegaste después de ahí o te bautizaste después de ahí Yo quisiera verte, yo quiero que te pongas de pie, si tú eres de los que entró en este año número 6 a la iglesia Todo el que llegó en el año número 6 que se ponga de pie rápidamente Todo el que se bautizó, todo el que se convirtió en este año Apláudele mejor iglesia, póngase de pie todo el que el Señor trajo aquí en este año Todo, amén, 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 amén Sean bendecidos ustedes son parte Yo sé que no todos están aquí Yo sé que de hecho la congregación se ha estado como que Turneando para apoyar cada día del aniversario Y vaya que lo ha hecho de manera impresionante Ayer las sillas llegaban hasta la puerta de afuera Estábamos explotados aquí Mañana quiero que oiga, mire yo sé que la iglesia no tiene hábito de venir a congregarse Ni el día jueves, por eso es que quiero un aplauso para usted Porque mire cómo está la iglesia Porque es que no estamos habituados a venir aquí los jueves Pero tampoco estamos habituados a venir los viernes Entonces como yo sé que quizás hay muchas cosas Quizás como que tratando de impedir que tú llegues mañana Quiero motivarte pero de una manera muy especial A que no te me quedes Mira, te voy a decir Acaba de llegar aquí al país Y de hecho ya está con nosotros un joven Un ministro de Dios Que es nuestro compañero de milicia Carlos Concepción Yo quiero que él se ponga de pie junto de su esposa De su acompañante Pónganse de pie, amén Amén, amén, amén Miren Le voy a decir algo Yo he ministrado con muchos hombres de Dios Y muchas mujeres de Dios A los cuales respeto y admiro muchísimo Pero cuando conocí a Carlos Concepción Junior Fue en Detroit, verdad Estábamos ministrando juntos en Detroit Y cuando yo lo vi ministrando Yo dije Dios mío Qué clase de revelación Tú le has dado a este muchacho Qué tremendo como tú lo usas Y en este año Yo le estuve como en cada año Pidiendo al Señor que nos direccionara En cuanto a todo Lo que tenía que ver con este aniversario Y le pusimos una señal a Dios Yo no lo encontraba Nadie lo encontraba No se sabía dónde estaba Y yo dije Es que tengo que encontrar por lo menos el video Donde estuvimos juntos Y mencionaron su nombre Yo tengo que hacer algo para encontrarlo Y efectivamente no sólo lo conseguimos Sino que también el Señor permitió Que él tuviera este tiempo disponible Para venir a ministrarnos aquí Yo sé que Dios lo va a usar Iglesia yo sé que Dios lo va a usar Y sabes qué Yo quiero invitar a toda la congregación Que no sólo venga mañana No es que sólo vengas Es que también traigas a alguien contigo Que necesite ser edificado Y necesite ser impactado Por el poder del Señor Mira vamos a hacer algo Vamos a hacer algo Mañana vamos a hacer un concursito acá Sí Oiga en qué consiste esto Vamos a estar dando Diez boletas de asignados Asignados Espérese Espérese ¿A quiénes? ¿A quiénes? Oiga a quiénes A las personas que traigan más invitados Vamos a hacer un concurso De los que traigan más invitados Si usted trae Oiga Escuche esto Vamos a hacer Emma Vamos a ir mejor Vamos a ir mejor Porque yo sé que ustedes son muy competitivos Ay sí Todo el que traiga Oiga bien Todo el que traiga Por lo menos Siete personas mañana Se lleva su boleta de asignado gratis Si le va a dar el aplauso Déselo bien Tienen que ser siete mínimo Y no me venga con truco De que yo invité dos más Que vienen ahorita más tarde No que entren con usted Que entren No que los míos vienen ahorita No que usted me lo espera ahí Y usted entra con ellos Y nosotros le damos su boleta Si usted Escúcheme Esto se está poniendo serio Estamos hoy en lo que es el día jueves Mañana es viernes Y pasado mañana es asignados Otra cosa que yo también sé de la congregación Es que algunos dejan todo para último momento Señores Recuerden que nos visitan Desde toda la nación A lo que es el congreso asignados Y no le vamos a dejar Sin boleta A grupos de personas Que vienen desde Barahona Desde Bávaro Desde Higüey Cuando usted vive cerca Y doblando la calle Y usted todavía no ha comprado su boleta Cómprela hoy Venga hoy Recuerde Mire Recuerde Que todo este aniversario Ha sido absolutamente gratis Para ustedes Pero gratis Y no es porque nos ha salido de gratis Créame Ha habido una inversión Pero a usted A nadie aquí A ninguno de los que están aquí Se le ha dicho Mira siembra para el aniversario O aporta para el aniversario No Lo hemos hecho todo por fe Creyendo que Dios nos provee Y así ha sido Pero creo que el congreso asignados Además de ser un evento Que te ofrece Una administración distinta Una administración que como todo el que ha venido asignado sabe Es realmente algo que impacta nuestros corazones Y nos edifica a todos Además de ser esto El congreso asignados es una oportunidad De hacer una siembra a este ministerio Para que de algún modo también podamos cumplir Con todos los compromisos Que trae el celebrar un evento de esta magnitud Fíjate también iglesia Como no quisimos hacerlo tres días No fueron tres días este año Fue la semana entera Ahora usted nada más me dirá Dígame si ha valido la pena o no No, 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 no Déjame preguntar eso otra vez Dígame si ha valido la pena o no Cuántos estuvieron aquí el día lunes Cuántos estuvieron el martes Cuántos estuvieron anoche Voy a volver a preguntar ¿Ha valido la pena hacer la semana entera? Ha valido más que la pena Ha valido más que la pena Y sabe algo Hoy voy a ministrar unos minutos Con la palabra que el Señor nos dio Que yo sé que va a edificar a alguien aquí Mañana viene nuestro amigo Nuestro hermano Carlos a ministrar El sábado estamos en asignados En la noche del sábado Tenemos una cena especial Para todos los líderes de la casa Porque ustedes se lo ganan Porque trabajan muy duro Denle un aplauso otra vez a esta gente Que se faja tanto Y el domingo cerramos en gloria Con nuestros dos servicios aquí Cuántos se gozan en esta noche Cuántos se gozan Que Dios bendiga a todos nuestros invitados Internacionales y nacionales Quiero en primer orden ver los nacionales Hoy vamos a hacerlo a la inversa Todo el que está aquí visitándonos Jordani Qué bueno que viniste Te amamos muchísimo ¿Alguien se acuerda de Jordani? Los jóvenes se acuerdan Los jóvenes se acuerdan Gloria al Señor Jordani Bienvenido Esta es tu casa Si hay alguien más Algún ministro Que esté en medio nuestro hoy Algún evangelista Pastor O algún miembro De otra congregación Que nos visita hoy Póngase de pie Déjeme conocerle Por favor Bríndeme el honor Bríndeme Ay Padre Bríndeme el honor Iglesia aplaude mejor Bienvenidos 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 Esta es su casa Qué bueno Que están aquí con nosotros Bueno señores Y como ya saben También tenemos Un elenco de guerreros Y guerreras internacionales Y en esta ocasión Porque ya el tiempo avanza Yo sólo quiero pedir A todos los que están aquí Visitándonos Desde diferentes lugares Que tomaron un avión Para venir hasta aquí Y gozarse con nosotros Que se pongan de pie Por favor Por favor Ay Padre Gloria a Dios Los intercesores La familia pastoral De Amén De Ecuador Así es Todos los que están aquí Amén Bienvenidos Bienvenidos Ay Dios mío Cuántos están listos Para escuchar la voz de Dios Yo quiero entonces Que te pongas de pie Libro de Génesis Capítulo 28 Verso 3 Y luego vamos a ir Al libro de Génesis Igual Y vamos a estar considerando La parte A Del verso 11 Del capítulo 35 De Génesis Estamos para considerar Los dos pasajes Que son Número 1 Génesis 28 Verso 3 Y 2 Génesis 35 Verso 11 En la parte A Cuando lo tengas Por favor Me dices Amén Ah parece que hay gente Que no lo tiene Cuando lo tengas Me dices Amén Ok Si no traíste tu Biblia No te preocupes Debe de estar el texto En pantalla En breve Génesis 28 3 Dice así En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Y el Dios Omnipotente Te bendiga Y te haga Fructificar Y te multiplique Hasta llegar a ser Multitud De pueblos Ahora vamos A Génesis 35 Verso 11 En la parte A De ese versículo Donde dice También le dijo Dios Yo soy el Dios Omnipotente Crece Y Multiplícate Vamos a volver a leer Esta parte Génesis 35 Verso 11 Donde dice También le dijo Dios Yo soy el Dios Omnipotente Crece Y Multiplícate Padre Gracias Por tu palabra Dios mío Que hermoso Es estar Aquí Donde tú Estás Donde tú Te mueves Donde tu gloria Se revela Padre Tú puedes Hacer aquí Lo que quieras Como quieras Con quien quieras Dios Porque tú eres El dueño Absoluto De este lugar Porque todo El que tú Has traído Aquí Dios te pertenece A ti Porque todo El que está Conectado Con nosotros Es propiedad Tuya Y porque yo Te pertenezco Dios Y pongo Mi vida Pongo mi boca Otra vez A tu disposición Para que seas Tú Dios Edificando A este pueblo Señor Como solamente Tú puedes Y sabes Y a ti Solo a ti Te vamos a dar Toda la gloria Y toda la honra En el nombre De Jesús Amén Y amén Pueden sentarse Gloria a Dios La verdad es Que yo Tengo que decirles Que en este año Nos pasó Algo bien Interesante Lo que nos pasó En este año Fue Que cuando nos Reunimos La primera vez Para ver Bajo qué tema Íbamos a desarrollar El aniversario De manera Enfática El Espíritu Santo Nos llevó A considerar Cómo El sustento De Dios Ha sido El absolutamente Responsable De hacer Todo lo que Nosotros vemos Así que en ese Momento Yo le dije A los líderes Tengo que decirles Que lo que está En mi corazón Es que en este año No sólo hagamos Tres días De celebración Sino toda una Semana Exaltando Los nombres De Dios Yo necesito Que exaltemos No al nombre De una persona Es que la persona Sin Dios No es nada Así que yo necesito Que exaltemos Al Dios De cada persona Que Dios Ha usado Para edificar Lo que hoy Podemos ver aquí Así que En ese momento Yo les comentaba A los organizadores A los que trabajan Con cada detalle De todo lo que se hace Aquí Lo que siento Que debemos hacer En este año Es tomar cada día Uno de los nombres De Dios Y yo sé Que a través De eso El Señor Nos va a edificar Y nos va a hablar A todos Yo tengo que decir Hermanos Que comenzamos El día lunes Hablando acerca De Jehová Nuestro guerrero Porque ciertamente Dios ha sido Nuestro guerrero Y yo me uno A lo que dijo El salmista De no haber estado Jehová Con nosotros De no haber Estado Jehová Con nosotros Yo no sé Lo que hubiese Sido De nosotros Hay gente Aquí que sabe Que de no haber Estado Jehová Con nosotros Esta casa No existiera Este aniversario No se estuviera Celebrando Pero Jehová Ha estado Con nosotros Porque como dice La palabra Ay Dios mío Si Jehová No edifica La casa En vano Trabajan Los que la edifican Pero si es Jehová Quien edifica La casa En vano Trabajan Los que quieren Destruirla Si le vas a dar El aplauso Al Señor El lunes Estuvimos hablando Acerca de Jehová Nuestro Cuantos tienen A Jehová Como el guerrero Aquí El martes Estuvimos hablando Acerca de Jehová La gente La gente Que aprendió A desamarrar Cosas Aquí Cuando las cosas Se le ponen Aleluya Difíciles Donde están Los que aprendieron Donde están Los que aprendieron Ese martes El Señor Nos habló A todos La verdad A través De un hombre Muy ungido Que nos trajo Aquí desde La ciudad De Puerto Plata David Dios De verdad Que lo bendiga Y sobre todo Que esa palabra Permanezca en tu corazón Porque precisamente En esa ocasión Nosotros estuvimos viendo Que cuando el Señor Nos da algo No significa Que lo que Él nos da No va a tener oposición De hecho aprendimos Que hay cosas Que ya Dios La dio Pero que están Trabadas Y que nosotros Tenemos que armarnos Ay papá Para nosotros Aleluya Sacar eso De la traba Y de la oposición Que el enemigo Le ha querido poner Anoche Perdóneme De verdad Discúlpeme Pero anoche Yo no me quería ir Yo estoy muy consciente De que el servicio Que terminó más tarde Fue el de anoche Pero yo he recibido Mensajes por whatsapp De gente de aquí Pastor Ese culto No se tenía que terminar Pero que manera De Dios decirnos Que necesitamos Estar sanos Pero que forma Tan gloriosa De Dios hablarnos Y decirnos a todos Que Él es nuestro sanador Ay donde está La gente Que tiene a Dios Como sanador Acá Donde están Los que lo tienen Como sanador Señores Miren Le voy a decir algo Creo Que lo que Dios Nos ha estado diciendo Ha estado muy bien Encaminado A lo próximo Que Él va a hacer aquí Él nos anuncia Y nos dice Soy el guerrero Cuidado Si tienen miedo Que yo estoy Con ustedes Dos Tranquilo No se preocupen Por lo que no tienen Ustedes me tienen a mí Yo les proveo Tercero Tienen que estar sanos Para poder conquistar Todo lo que Dios Les ha señalado Y hoy 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 A mí me tocó Hablar Según el programa Pero según Sobre todo El programa De Dios Hablar Acerca De Jehová Chaday A mí De verdad Que en la mañana De hoy El Espíritu Santo Me quebrantó ¿Por qué? Porque yo tengo Que confesar Que yo Es la primera vez Que voy tan profundo Con respecto A uno de los nombres De Dios Si lo había mencionado En muchas prédicas Pero de manera Genérica No como hoy Donde me siento Invito al Espíritu Santo Le digo Mira Revelame Todo lo que tú Quieres que yo Vea aquí Para edificar A tu iglesia En la noche De hoy Lo primero Es que Nosotros Escuchamos anoche Decir al ministro El predicador Que hay nombres De Dios Que no fue Dios El que se reveló Con esos nombres Sino que nacen De experiencias Que algunos De los personajes Bíblicos Tuvieron Con Dios Por ejemplo Te tengo que decir Que el nombre De Jehová Jiré No fue Dios El que le dijo Abraham Yo soy Jehová Jiré Fue Abraham Que dijo Mire oiga lo que Dijo Abraham Jehová Se proveerá De cordero Es decir Abraham Es el que dice Que Jehová Es Jiré Y que Jehová Es su proveedor Amén Pero además Del nombre De Jehová Jiré Está Jehová Roy El nombre De Jehová Roy Se traduce Como el Dios Que me ve Y este nombre Lo puso La esclava Egipcia Llamada Agar Cuando huía De Sara Gloria al Señor En el capítulo 16 Del libro De Génesis Ella huía Y el ángel De Jehová Le salió Al encuentro Y le dijo Ey Para donde Tú vas Ella dice Huyo De mi señora Sara El ángel Le dice Devuélvete Al lugar Donde te Corresponde Estar Porque hay Algo De ti Que tiene Que parir Estando Ahí Quizás Agar Dijo Es que Ahí Me están Menospreciando Me están Lastimando Y el Señor Dijo Déjate De estar Manejándote Por el alma Agar Que hay un Propósito Que es mayor Que tus sentimientos Yo tengo Que proteger Lo que tengo Contigo Sabes Que hay momentos Donde Dios Te dice A ti Es que Discúlpame Si te tengo Que hacer Llorar Discúlpame Si por tú Pedirme A mí Ahora mismo Que te saque De aquí Porque aquí No te saludan Aquí no te aplauden Aquí no creen En tu ministerio A veces Dios Va a decir Yo sé Todo lo que tú Me dices Pero escúsame Yo no estoy Para acariciar Tus emociones Ahora Yo estoy Para ayudarte A que el propósito A que el propósito Que tengo Contigo Se cumpla Así que el Señor No está ñoñando Agar Dice Ay hombre Agar Es verdad Ay no me diga Que Sara Que Sara te maltrata Si ni siquiera Mira ni siquiera Se le apareció A Sara Dice para decirle Sara Para acá viene Agar otra vez Ya tú sabes Trátamela bien No Sara Síguela Síguela tratando Como tú quieras Porque lo que ella Tiene como quiera Lo va a parir Hay gente aquí Que tienen que Anunciarle ahora Tres Dile a tu vecino Ahora lo que tengo Como quiera Dile Bajo presión Bajo ataque Bajo rechazo Bajo guerra Como quiera Si le vas a dar El aplauso Devuélvete Agar Devuélvete Y quiero que vayas Y te estés Sumisa Señor Tú no oíste Que me están maltratando Sí pero yo quiero Que tú vayas Y te estés Sumisa Cuidado si tú Te mandas corriendo De un lugar Donde Dios te quiere De un trabajo Donde Dios te quiere De una posición En la que Dios te quiere Porque salir a veces De lugares De donde Dios te quiere Puede representar Un aborto Para ti Entonces anúnciale A alguien Y dile yo no voy A abortar Lo que yo tengo De Dios Yo lo voy a parir Si hay alguien Que de verdad Lo cree Que le dé Un aplauso Oh my God Oh Ese medio de esto Ese medio de esto Que Agar Entonces le pone Por nombre a Dios Agar le pone Por nombre a Dios El viviente Que me ve El Dios Que me ve Porque se me apareció El Dios Que me ve Así que Jehová Roy Es otro de esos nombres Que no es Dios Que se lo pone O que no es Dios Que lo revela Por el mismo Sino que es Alguien Que lo Adjudica a Dios Por la experiencia Que tuvo con Dios El último De estos Que Jehová No se puso Sino que alguien Se lo puso Es Jehová Nisi Jehová mi estandarte O Jehová mi bandera Este nombre Aparece en el libro De Éxodo Capítulo 17 En el verso 15 En un acontecimiento Que hace unos días Atrás Nosotros estuvimos Viendo Y fue cuando Moisés Levantaba los brazos Y mientras Moisés Levantaba los brazos Dice la palabra Que Josué Vencía a Amalek Pero que si Moisés Bajaba los brazos Amalek Prevalecía En contra de Josué Y en contra de Israel Así que una vez Dios mío Dice la palabra Oiga el texto Cómo es que dice Y ese día Josué Deshizo a Amalek Y ese día Josué Y todo el ejército Que con él Peleaba Deshizo a Amalek Y una vez Que Amalek Había sido Desecho En esa batalla Entonces Moisés Le pone nombre Qué lindo Es ponerle nombre A tus victorias My God Hay gente Hay gente que le pone Nombre a las derrotas No a las victorias Hay gente que le quiere Poner nombre A tu derrota De hecho Te quieren poner A ti el nombre De derrotado Te quieren llamar Por el fracaso Que tuviste Te quieren llamar Por el error Que cometiste Pero me gusta Ver aquí Cómo Moisés Le pone nombre A su victoria Diciendo Y Oba Es mi estandarte Es interesante Además ver Mi alma Adora a Dios Que cuando se viene A hablar del Shaddai Que es el nombre Que me toca a mí En esta noche Señores El Shaddai No es un nombre Que a Dios Le ponen Al igual que el nombre De anoche Que no fue Que a Dios Se lo pusieron Fue el que dijo Yo soy tu Sanador Ahora este nombre El Shaddai Diga conmigo El Shaddai Dígalo más fuerte Como que usted Lo está llamando Dígalo El Shaddai Piense como que usted Lo está llamando Para que lo socorra Y llámelo Piense que usted Lo está llamando Para que le fortalezca Y llámelo Piense que usted Lo está llamando Para que le abra La puerta Llámelo Este nombre El Shaddai Aparece por primera vez En el libro De Génesis Capítulo 17 Quiero que usted Oiga Solamente oiga Hasta este momento Hasta Génesis Capítulo 17 El Señor No se le había Presentado a nadie De esa manera Él había hablado Con hombres Él había hablado Él se había Manifestado En voz No en nombre Esta es la primera vez Que el Señor Le dice a un ser humano Yo soy Yo soy Porque las veces anteriores Como la Biblia Lo presenta Es Y se le apareció Dios Y le dijo Y Dios Y le habló Dios Pero en esta ocasión Es la primera vez Que el Señor Se toma El espacio Para hablarle A un hombre Acerca de quien Él es Este nombre Sabrán Y el nombre Con el que el Señor Se revela La primera vez Es el Shaddai La Biblia Dice en el libro De Génesis Capítulo 17 Verso 1 Que el Señor Se le aparece Yo sé que la Reina Valera Obviamente dice Que el Señor Le dijo a Abraham Yo soy el Dios Todopoderoso El tema Es que en el Original hebreo El término No es El Todopoderoso Sino que es El Shaddai El Shaddai Es por esto Que durante años Nosotros hemos pensado Que el Shaddai Se traduce solamente Como el Dios Todopoderoso Y de verdad Que cuando me puse A buscar esto Créanme que Visité Todos los recursos Que pude Porque quedé Demasiada admirada Con lo que encontré Escucha esto El Shaddai No solo se traduce Como el Dios Todopoderoso No señores No Y antes de decirte Cómo es que se traduce Según el original hebreo Quiero decirte Que la primera vez Que algo se menciona En la Biblia Hay que ponerle atención Porque en la primera ocasión Que se menciona Te está dando la esencia De lo que se mencionó Siento a Dios aquí Entonces si la primera vez Que el Señor se presenta Es diciendo Hola Abraham Yo soy el Dios Todopoderoso De hecho se presenta Antes de presentarle a Abraham Lo que él iba a hacer con él Como para que Abraham No se asuste Creyendo que lo que Dios Le estaba diciendo Era demasiado grande El Señor dice Espérate Déjame primero aclararte Que no va a depender de ti Va a depender de mí Por eso primero me presento Shama Para que tú sepas De dónde viene Lo que yo voy a hacer contigo Escúchame iglesia Dios mío Primera vez Que se le presenta Un hombre Y con el nombre Que se le presenta Es con el Shabbat Diga conmigo Shabbat Es interesante Notar señores Miren que en el momento Que el Señor Le habla a Abraham En Génesis capítulo 12 Dice la palabra Que cuando él sale De su tierra Tenía 75 años Que luego Tiene a Ismael A la edad De 84 años Pero que en el capítulo 17 Tenía 99 años No Cuando el Señor Saca a Abraham De su tierra Tiene 75 años Ya era un anciano Abraham estaba A lo mejor cansado Él estaba esperando Jubilarse Porque a veces Dios Cuando tú tienes Planes de jubilarte Te visita No déjame ver Con quién Cuando Dios Escúchame esto Cuando Dios Te hizo nacer Él te puso Una fecha de inicio Y una fecha De culminación Tú no eres Quien te das de baja Es Dios El que sabe En el momento Que te saca Del radar Por eso Hubo una mujer Que yo admiré mucho Discúlpenme Si ofendo a alguien Con esto Pero sí Tengo que decir Que esta frase De la madre Teresa de Calcuta A mí me impresionó Ella en algún momento Dijo No me manden A descansar 90 años Y andaba Con un marcapasos Y a todo el que La mandaba a dormir Ella le decía No vine a dormir aquí A todo el que le decía Descansa Ella decía Tendré toda la eternidad Para descansar Yo vine a producir Frutos Aquí Si tú vas a aplaudir Al Señor Hazlo bien Oh papá Al anciano Al anciano De 75 años Que Dios visita Y le dice Sal de tu tierra No me relaje Sal de tu tierra Pero espérate Que yo ando buscando Seguridad Ya yo Fueron 75 Que cumplí Que salga de tu tierra Sal de tu parentela Abandóname la casa De tu padre Vete a la tierra Que yo te mostraré Pero espérate Que el anciano Necesita estabilidad Y Dios dijo Espérate Déjame yo quitarte Lo que te hace sentir Seguro Para conectarte Con lo que yo tengo Contigo Cuidado Si tú Trata de retener Eso que te hace Sentir seguro Porque tratar De abrazarlo Y retenerlo Es impedirle El fruir A lo nuevo Que Dios quiere hacer Contigo En este tiempo Iglesia Dase lo mejor Al Señor Cuántos años Tenía Abraham 75 Y el Señor Le dice Ven sal Y después le dice Voy a hacer de ti Una nación grande Y te bendeciré Perfecto Ajá Pero pasan Los años Y la promesa No se No se manifiesta Cuidado si tú Crees que Porque tú no ves La promesa No está en pie Déjame ver Ayúdame padre Mira Tú sabes Una de las cosas Que el Señor Me mostró En este año A mí Que hay momentos Donde hay cosas Que tú no las Visto todavía Pero no significa Que Dios No las va a hacer Significa que hay Cosas que van a Llegar en un momento Y hay otras Escúchame Que van a llegar Juntas De tal modo Que tú dices Oh my God Y qué pasó Porque detrás De una bendición Va a venir la otra Yo no sé Con quién Yo vine a hablar Pero yo le vengo A profetizar A alguien aquí No fue que Dios Se le olvidó Es que detrás De una bendición Va a venir La otra Dile a tres personas Prepárate Para lo que viene Dile a tres Dile a tres Dile prepárate 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 Sal de tu tierra Sal de tu parentela Señor me siento Me siento muy seguro Aquí olvídate De tu seguridad Sígueme Sígueme Demuéstrame Que tú me crees Abraham No te quedes Cómodo y seguro Si yo te creo Hasta donde tú No afectes Mis intereses No a veces Dios te va a Descomponer el nido No es que yo No sé con quién A veces Dios Te va a dejar En cero A veces Dios Te va a dejar En cero Él no va a proteger El chin de la reserva No sin reserva Te va a quedar Para de ahí El demostrar Que tú cuentas Con él Que él es tu apoyo Que él es tu ayuda Habrá alguien Que diga Te tengo a ti Señor Ay Dios 75 años Ancianito Ven que necesito Necesito hacer Una obra de arte Contigo Es que estoy cansado Muévete Suelta Es que tengo Artritis Que avance Es que me detectaron Diabetes Que camino Anciano No me des No me des Tu informe médico Déjame yo Darte el informe Que tengo para ti Desde la eternidad Sal de tu tierra Sal de tu parentela Y vete A la tierra Que yo te mostraré Oiga esto Perdió Perdió la seguridad Perdió la herencia Perdió el estatus Perdió todo lo que De algún modo Le correspondía Tener Cuando su padre Falleciera Lo abandonó Todo Y déjeme decirle Algo Abraham no sabía Dónde iba Pero él sabía Pero él sabía Quién seguía No, no Déjame moverme Para acá Abraham no sabía Dónde iba Pero él sabía A quién seguía Hay momentos Donde tú no vas a saber Exactamente Que es lo que Dios va a hacer Pero que te dé paz El hecho de saber Quién es que lo está haciendo Si ese aplauso Es para el Señor Si es para papá Si es para Jehová Ay Dios mío Pero pasa aquí Que él sale De 75 años Cumple 84 años Tiene a Ismael Como hijo Y en el capítulo 17 Todavía no había nacido El hijo de la promesa Ay señores Isaac no nace ahí No nace en el 18 Ni en el 19 Dios mío Ayúdame Nace en el capítulo 21 Dios va Ayúdame Y en el 17 Se le aparece el Señor Abraham Y le dice Mira Abraham Hola Abraham ¿Cómo tú estás? Y Abraham Dice mira Que han pasado los años Y Abraham salió de Ur Caminando así Quizá ya caminaba así Pero a ese Se le apareció Dios Yo no sé Lo que está Atacando tu salud Yo no sé Lo que está Atacando tu paz Yo no sé Lo que está Tratando de estancarte Yo no sé Lo que el enemigo Está usando Para ponerte Una trama Pero el Señor Me trajo aquí A decirte hoy Te voy a visitar Te voy a visitar Te voy a visitar Te voy a visitar Prepárate Porque lo que yo dije Que voy a hacer contigo Yo lo voy a hacer Iglesia Escúchame Capítulo 17 Verso 1 Hola Abraham Mira yo soy El Dios Todopoderoso En hebreo Yo soy El Shaddai Señores discúlpenme Por favor Escuche esto Ya Abraham Sabía que Dios Es todopoderoso Hizo la tierra Los cielos Todo lo que en ellos hay Pero ahora se le revela Como el Shaddai No es así En la traducción Original hebreo No es todopoderoso Nada más Sino que yo quiero Que usted escuche Lo que significa El Shaddai Número uno Significa Yo soy El Dios Que es suficiente A un hombre Que había dejado Su tierra Su parentela La casa De su papá Su herencia Su estatus El Señor Se le aparece Y le dice Olvídate De lo que tú Dejaste Porque tú Tienes frente A ti Al Dios Que es Suficiente Yo no sé Aquí A quien el enemigo Le ha querido Ministrar Con eso Que tú Por amor A Dios Abandonaste Te tengo Que decir Que la evidencia De que se te va A revelar El Dios Que es suficiente Es que tú Hayas dejado Algo Para agradar A ese Que es suficiente Si le vas A dar el aplauso Si tú Le viniste A aplaudir Al que es suficiente Al que es suficiente Al que es suficiente Abraham No te me aflija Por lo que tú Dejaste Porque lo dejaste Por el Dios Que es suficiente Sabe lo que dice Matthew Henry Con respecto a esto A mí me impactó Lo que dice Matthew Henry El comentarista Diciendo Con él Nada es necesario Sin él Nada es suficiente Voy a repetir eso Con él Cuando tú Lo tienes a él Tú no necesitas Nada Porque con él Todo viene Adherido a él Donde él está Está todo Lo que yo necesito Y todo fluye De él Por eso Matthew Henry Dice Con él Nada es necesario Por eso es que Hay gente Que se pueden gozar Aunque tengan Nevera vacía Por eso es que Hay gente Que se saben gozar Y saben adorar A Dios Aunque no tengan Casa propia Aunque todavía No tengan Lo que ellos Quieren tener Saben por qué Se gozan Porque ellos Tienen al Dios Que es No ayúdame Mejor Que tienen al Dios Que es Dile a dos personas Ahora mismo Tengo al Dios Que es suficiente Dile a veces No tengo suficiente Pero cuando llega El que es suficiente Yo me siento pleno Porque tengo Al Dios Que es Abraham no me Hable de lo que Dejaste Abraham no me No me hable De lo que dejaste Espíritu de Dios Ayúdame por favor Hay gente Que no ha visto Todavía Lo que Dios Le quiere entregar Porque ellos Están haciendo luto Por lo que dejaron Tú no puedes Ver lo nuevo Mientras tú Estás haciendo luto Por lo viejo Déjame ver Si Jehová Me ayuda Dios mío Dale la mano A dos personas Y dile Que deje el luto Te dice el Señor Dale la mano Dile mira Que suelte ese luto Que te quite la ropa De luto Que deje el llanto Que abandone La tristeza Que tú tienes Tú tienes Tú tienes Tú tienes Al Dios Que es suficiente Oh my God No en vano Hay una canción Que dice por ahí Si te tengo a ti Si te tengo a ti Y hay otra Que dice por ahí Que me falte Todo Menos su presencia Es que la presencia De Dios Te saca filo Es que la presencia De Dios Te da fuerzas De búfalo Es que la presencia De Dios Hace Oh Que el cielo Se abra A favor de ti Cuando tenemos Al Dios Que es suficiente Oiga bien Esto de verdad Yo quiero que usted Se lleve esta frase Con él Nada es necesario Usted no me cree Pregúntele entonces A la gente Que se le terminó El vino Ellos no tenían vino Ellos lo que tenían Era Jesús Ahí en la boda Ayúdame Dios mío Ayúdame Jehová Usted todavía No me cree Acuérdese Cuando el pueblo Dijo que tenía hambre Que tenían que comer carne Ellos no tenían carne Ellos tenían a Jehová Escúchame Y Jehová Le mandó la carne Yo no sé Si tú sabes Que el Dios Tuyo Te dice Si tú Entendieras Escúchame Que eso Que te estoy Permitiendo pasar Es la oportunidad Que te estoy Dando Para que me Conozcas Como el Dios Que es suficiente Por eso Es que Mientras tú Estás tratando De traer La ayuda De un lado Del primo De la conexión Del político El Señor Te cierra Esas formas ¿Sabes por qué? Porque es que si Dios Deja que sean ellos Tú vas a creer Que fueron ellos Y aun cuando es otro El que te trae La provisión Lo está haciendo Por la orden Que le dio El Dios Que es Suficiente La otra Interpretación Es demasiado Fuerte Para mí Porque de verdad Y fue que yo dije Dios mío Son dos cosas El Shaddai Número uno El Dios Que es suficiente Dos El Dios Que te nutre De hecho Espérese De hecho Esa parte El Shaddai Shaddai Habla del Pecho de Dios Como si Dios Alimentara Aquel que le sigue Como la madre Alimenta Al bebé Que pare Cuando el texto Dice Que el Señor Es el que nutre Lo dice Desde la perspectiva Que utiliza La mamá Para nutrir Con su leche materna Al bebé Que nace Usted no ha oído Que hay un refrán Aquí que dicen Los pediatras O más bien Un decir Que dicen Que es mejor Darle el seno Solo seno Al bebé Durante el primer año Lo han oído ¿Sabe por qué? Porque los nutrientes Que te aporta Esa leche materna No la aporta Ninguna otra Ahora el Señor Se le aparece A este anciano Y le dice Número uno Olvídate de lo que dejaste Y dos No te preocupe Por tu veje Que te voy a nutrir Que te voy a nutrir Anda más ahí Te voy a nutrir Te voy a nutrir De tal manera Que tú vas a estar Fuerte y vigoroso ¿Sabes por qué? Porque los que le sirven Al Señor Aún en su vejez Dice la palabra Estarán vigorosos Y Y verdes Si usted es uno de esos Denle el aplauso Yo soy el suficiente Yo soy el que te nutre Ahora bien Escuche esto Esto implica Yo soy el que te sostiene Yo soy el que te hace crecer Cuando a mí me tocó esto Esta mañana Yo dije No yo Señor Tengo que reconocerte hoy Porque es que te quiero reconocer Como el Dios Que nos hace crecer El Shabbai El Dios Que nos hace crecer Porque nos sostiene Es suficiente Y dos Porque nos nutre De tal manera Que no solamente Nos alimenta Sino que se ha dicho Que los niños Que son amamantados No se enferman fácilmente Que crean una Inmología más fuerte Que los otros niños Que son alimentados Con leche normal Entonces ¿Qué pasa? Aquí viene el Señor Y dice Yo soy el que te sostiene Soy el suficiente Soy el que te nutre Soy el que te hago crecer Eso está perfecto Hasta ahí yo dije Gloria a Dios Que lindo Que bueno Gloria al Señor Pero ahí mismo Dice el texto De Génesis 17 Verso 1 Después de que el Señor Se le presenta a Abraham Le dice Mira yo soy el Shabbai Suficiente Que te sostiene Que te nutre Perfecto Ahora tú A ti te toca Andar delante de mí Y ser perfecto Oh my God Él es el Dios Que me hace crecer Pero para yo poder Ver manifiesto Ese crecimiento Hay una condición La condición es Espérate Si yo soy el Shabbai Todo eso está disponible En mí Pero de la única manera Que se puede multiplicar En ti Es cuando tú andas Delante de mí En integridad Ah papá Si ese aplauso Es para el Señor Es aquí Es aquí Es aquí Es aquí Donde mucha gente dice Y por qué yo no crezco Y si él es el Shabbai Por qué yo no avanzo Y por qué que yo no No me muevo de aquí Y por qué fulano sí Y por qué yo no Te voy a decir algo Hay una versión Que es la NBB Donde dice Que el Señor Le dice a Abraham Yo soy el que te nutre Yo soy el que te sustenta Yo soy el que te hace crecer Pero Abraham Asegúrate de tú andar Delante de mí Haciéndolo correcto Para que lo que yo soy No encuentre oposición en ti Porque lo que yo soy Yo no lo dejo de ser Pero se bloquea lo que soy Cuando no hay integridad En aquel que está supuesto A recibir lo que yo soy Yo quiero que tú le digas A tu vecino ¿Estás listo para recibir Lo que Dios es? Pregúntale a tres personas Ay que fuerte Aquí está Dios 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 Pastora ¿Y por qué que si yo Le sirvo al Shaddai El Shaddai es el que me hace crecer Mi negocio no avanza Hay que ver que tan íntegro tú eres Con el manejo que tienes En el negocio Porque que esa fórmula Yo soy el Shaddai Que te sostiene Te hace crecer Ya sabes Eso es lo que yo soy Ahora tú My God Tú No déjame ver Déjame ver Déjame ver Yo soy la copa Que tiene agua Que dice Centro Cristiano Soplo de Vida Quiero quitarle la sed Al que tenga sed Alguien dirá Yo tengo sed El tema es que la copa Está aquí Y para yo poder Usar la copa Y quitarle la sed Al que tiene sed Ahora La persona que tiene La sed Se tiene que plantar aquí Porque si está En otro lugar Y la copa está En otro lugar Usted no va a recibir agua Hay gente Escúchame Dice el Señor Estoy aquí Tengo el agua Soy la fuente De agua viva Quiero hacerte crecer Pero tú andas por allá Haciendo la cosa A tu manera Pero tú no me estás Dando el espacio Habrá alguien Que pueda aplaudir A papá Anda delante de mí Anda delante de mí Y sé Perfecto Yo sé Yo sé que la reina Valera Nos turba A todos Sí porque dígame Sé perfecto Dios no nos pide A nosotros Que seamos perfectos La reina Valera Dice perfecto Otras versiones Dice íntegro Vive correctamente Acuérdate Que te estoy viendo Ay no quiera Vivir una doble vida Quiero que te parezcas A mí Donde quiera Que te metas Quiero que sin hablar La gente sepa Que yo moro en ti Abraham yo soy el Chadá Y quiero que tú Te parezcas a mí Habrá alguien aquí Que entienda Lo que Dios Le vino a decir Ahora yo Yo quiero ver Si usted Me puede acompañar Aquí Diga conmigo Dios es el que Me hace crecer Repita y diga Dios es el que Hace crecer Mi familia Dios es el que Hace crecer Lo que yo hago Dios es el que Hace crecer Soplo de vida No es una persona Que le hace crecer Hermano Pero y como Puede un ser humano Déjese de estar Creyendo La gloria de Jehová Aquí A Dios Sea la gloria Aquí No tiene que ver Con humano Es con quien Dios quiere Usar Para él Hacer crecer Oh my God Oh my God Escúcheme ahora Donde yo quiero Que usted Por favor Se me conecte Ahora El texto Que leímos Es Génesis 28 Verso 3 Donde dice Hablando Isaac ¿Quién habló? Isaac Señores ¿Quién era Isaac? El hijo de Abraham Parece que Abraham Le había dicho A Isaac El Dios que nosotros Tenemos Es el Dios Es el Dios experto En hacernos crecer Que lindo Cuando tú no solo Vive la cosa Sino que también Tú se le enseñas A tus hijos Que saben tus hijos De Dios Hay gente que sabe Muchísima Biblia Y sus hijos No entiendo No entiendo Nada Nada Pero que Que sabe tu familia De Dios Del Dios tuyo Que saben ellos Parece que Abraham Se tomó tiempo De enseñarle a Isaac Y le dijo Tenemos un Dios Que nos hace crecer Tenemos un Dios Que nos nutre Tenemos un Dios Que nos sustenta Isaac aprendió eso Y sabe lo que hizo Isaac Se lo enseñó A su hijo ¿Cuál era el hijo De Isaac? Jacob Aquí en Génesis 28 Verso 3 Quiero que oigas Es Isaac Que le dice a Jacob Y el Dios Omnipotente Otra vez Y el Shaddai Ahora viene Jacob Oiga A oír De su papá Isaac Una enseñanza Que Isaac Recibió de Abraham Abraham Se encargó De enseñarle A Isaac Que tenían Y que todos Nosotros tenemos Un Dios Que es Omnipotente Pero la traducción Es como El Shaddai Entonces aquí Viene Isaac Y le dice a Jacob Y el Dios Omnipotente Te bendiga Y te haga Fructificar Y te multiplique Hasta llegar A ser Multitud De pueblos Fíjese Como Isaac Aquí Aborda A su hijo Jacob Y le dice Mira Que el Shaddai Porque él es fiel Haciendo multiplicar Porque él es suficiente Que el Shaddai Te bendiga Y te haga Fructificar Y te multiplique Hasta llegar A ser Multitud De pueblos Luego viene Jacob Que recibió Eso de papá Y parece Que se lo llevó Al bolsillo Y dijo Me voy Con el Shaddai En Génesis 35 Verso 11 Es Jacob Ahora que dice Es Dios Perdón Que le dice a Jacob También le dijo Dios Yo soy El Shaddai Quiero que crezcas Y quiero que te multipliques Necesito a Dios Aquí Para que tú tienes A Dios Te voy a decir Una cosa No das Buen testimonio De Dios Cuando no te ocupas En crecer Una de la evidencia Que Dios quiere Que se vea en ti Como Que tú lo tienes A él Es que tú No te quedes Estancado En el mismo sitio Dios mío Ayúdame Espérate Escúsame Escúsame Tener algo Y no usarlo Es como si tú No lo tuvieras Escúchame Hay gente Que tienen unos derechos De crecer Que no están Utilizándolo Hay gente Que son legítimos En el mundo espiritual Para crecer Que lo que ellos Tocan Tiene que reverdecer Pero tú no estás Tocando Yo no sé Con quién Escúchame Hay gente Que de verdad Tienen que En este año Entender Para que Escúcheme Sabe lo que dice La palabra Que el mismo Jesús En una ocasión Dijo El Espíritu Del Señor Está sobre mí Por cuanto Me ha ungido Me ha enviado A predicar libertad A los cautivos Yo te pregunto Tú estás ungido Pero ungido Para qué Tú tienes a Dios Cuál es la evidencia De tu crecimiento El Shabbai Es el Dios Que nos hace Que nos hace Que Que nos hace Que Ah perfecto Isaac le dice A Jacob No mira Tenemos al omnipotente Que te haga Multiplicar Que te multiplique Que llegues a ser Multitud de pueblo Luego se le aparece El Señor El mismo Dios A Jacob Y le dice Mira Yo estoy contigo Crece Y multiplícate Dios Padre Ay Dios Está conmigo Es verdad Que tú has hecho En este año Nada De un lado Para otro De aquí Para allá Para acá No Dónde está Tu fruto El Señor Le habla a Jacob Y le dice Yo estoy contigo Porque yo estoy contigo Te voy a hacer crecer Pero cómo va a crecer Alguien que no se mueve Alguien Excusame Perdóname Necesito a Dios A mí yo no sé Porque yo Le tengo que decir Hay gente que me ha preguntado Pero y qué es lo que pasa Que aquí todo lo que se hace Prospera Usted cree que nosotros Tenemos suerte No es suerte Es que el Shaddai Está en medio de nosotros Y si el Shaddai está Él viene Para hacernos crecer Y hacernos multiplicar Escúchame algo Alguien ahorita aplaudió Muy lindo Cuando se pararon aquí Las mujeres guerreras A decir Comenzamos con siete Ahora somos mil cuatrocientos Se equivocaron No son mil cuatrocientos El domingo Unjimos a ciento treinta y dos Son Pero si usted está aquí Si usted está aquí No son Son más Alguien dijo Pero y qué pasó Cómo fue que abrieron El call center No fue de que Nos cogimos con eso Fue que el Shaddai dijo Crezcan Multiplíquense Extiendan raíces Extiendan raíces Yo estoy con ustedes No es que lo digas Es que los rebeles Iglesia Cuando tú tienes a Dios Tú tienes que crecer Por causa de tenerlo a Él Entonces el Señor le dice a Jacob Quiero que crezcas Quiero que te multipliques Siento a Dios Luego viene Jacob A papá Luego viene el mismo Jacob Y le da testimonio Jacob le da testimonio A José Y le dice Mira el Dios omnipotente El Shaddai Se me apareció en luz En la tierra de Canaán Y me bendijo Y sabes qué José Dios el Shaddai me dijo He aquí yo te haré crecer Y te multiplicaré Y te pondré por estirpe de naciones Y daré esta tierra Tu descendencia Después de ti Por heredad perpetua Aquí tenemos otra herencia Dios se le aparece Al llamado al anciano El anciano que creía Que era anciano Que se convirtió en la fuente De la promesa Oh my God Que Dios le haría Una nueva descendencia Señores los teólogos dicen Que hay un panorama Totalmente diferente Entre Génesis 11 Y Génesis 12 Que para nada Es lo mismo Pero sabes que Yo no sé si el panorama cambió Yo lo que sé Que Dios no se mudó Que Dios no cambió Quiero que oigas Sabes lo que le dijo El Señor Adán Quiero que te multiplique Y que crezca Que llene la tierra Después el Señor Hace que caiga un diluvio Y salva a la familia de Noé Cuando se bajan del arca Dios los saluda Diciendo vengan acá Quiero que se multipliquen Parece que Dios ama La multiplicación Tú quieres saber Qué nivel de Dios Tiene la gente Que se sentó al lado tuyo Pregúntale Qué tanto ellos han hecho Que las cosas que Dios le dio Se multipliquen No es lo lindo Que tú hablas Es el nivel de gracia Que tiene Para que las cosas Se multipliquen Te tengo que decir Que aquí hay gente Que tiene gracia De multiplicación Que aquí hay gente Que le dan algo seco Y en las manos de ellos Por la gracia Del Dios de ellos Eso tiene que reverdecer Dios mío Ay siento a Dios Aquí muy fuerte ¿Sabes qué? Que no te Shatarramay Que no te confunda El hecho de que a ti Siempre te estén dando Los muertos Lo que no funciona Lo que no Eso habla de la unción Que tú tienes No, no sé Con quién es que estoy Hablando aquí Hay gente que quieren Que todo se lo den resuelto Que todo se lo den grande Que todo se lo den No, el Señor te dice A veces te voy a dar Lo pequeño Para que lo multipliques A veces te voy a dar Lo seco Para que reverdezca En tus manos Habrá alguien Que le diga A dos personas Tengo al Shabay Tengo al Shabay Tengo al Shabay Siéntate un segundo Y escúchame Ay Dios Shabay Esta es tu casa Gracias Dios Por hacer que nos Multipliquemos La gloria Es de Él Escucha esto Abraham Yo soy el Shabay Abraham le dice a Isaac Tenemos al Shabay Isaac le dice a Jacob Que el Shabay Te haga crecer Luego viene Jacob Y dijo José Ven acá Que te tengo Un testimonio Se me apareció El Shabay En luz Y me dijo Te voy a hacer crecer Y sabes que José ven acá Escucha esto Aquí yo termino Aquí sí Que verdad Que yo quiero Que usted oiga Génesis 49 Versículos 22 Al 25 Mientras Jacob Le dice a José Las siguientes palabras Rama fructífera Es José Rama fructífera Junto a una fuente Cuyos vástagos Se extienden Sobre el muro Le causaron amargura Le azaetearon Y le aborrecieron Los arqueros Pero dice el verso 24 Mas su arco Se mantuvo poderoso Y los brazos De sus manos Se fortalecieron Por las manos Del fuerte de Jacob Por el nombre Del pastor La roca de Israel Aquí le dice Jacob a José Por el Dios De tu padre El cual te ayudará Por el Dios Omnipotente Otra vez Vamos a sustituirlo Por En el verso 24 Ya José Pasó su proceso Ahora José Tiene unas insignias Que el mundo espiritual Las reconoce Jacob le dice No espérate Ete Rama fructífera Mira lo que hicieron Deprender del tronco De la casa de papá Y él siendo una rama Sin tronco Él dijo Aunque me hayan desprendido Y aunque me hayan quitado Del lugar donde se suponía Que yo debía de estar Como quiera Voy a crecer Por eso a José Se le llama Rama fructífera Luego dice Esta rama fructífera Tuvo una peculiaridad Y es que lo desconectaron Del tronco Pero se le plantó La fuente al frente Tú sabías Que a la gente Que lo mueven En injusticia Se le para La fuente al frente Habrá alguien Que diga Tengo la fuente Al frente Chequete Rey Dios es mi fuente Dios es mi fuente Hey Escucha esto Él es rama fructífera Cuyos vástagos Se extienden Sobre el muro Le causaron amargura Le asaetearon Y le aborrecieron Los arqueros Tú sabes Quienes eran Los arqueros Gente experta En herir Gente experta En herir De que Que tú me estás hablando Que te están Hiriendo a ti Ser rama fructífera Que te están Causando amargura Ser rama fructífera Que te están Atacando Ser rama fructífera Te viene a hablar Una que viene No con heridas Donde ti Sino con cicatrices A decirte Se puede dar fruto Aun cuando te quieren Sacar del radar Habrá alguien aquí Que le pueda decir A su vecino Sigue dando fruto Díselo con autoridad Dile, dile, dile Sigue Dando fruto Escúchame Jacob 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 Aquí se burla Del sistema Y él le dice A José Es que tu arco Se mantuvo poderoso Y los brazos De sus manos Se fortalecieron Pero no fueron Por tus brazos No fueron Por tus manos No fue que te pusiste A levantar pesa Para sacar Bicen y trice No fue por eso Déjame decirte Donde estuvo Tu gracia Ay yo necesito Proteger esa gracia Habrá alguien aquí Que diga Tengo que proteger La gracia Tengo que proteger Esa gracia Aquí dice Es que su arco Se mantuvo poderoso Y los brazos De sus manos Se fortalecieron Por las manos Del fuerte De Jacob Por el nombre Del pastor La roca De Israel Y aquí viene Y dice Por el Dios De tu padre José El cual te ayudará Por el Shaddai El cual te bendecirá Con bendiciones De los cielos De arriba Con bendiciones Del abismo De abajo My God No, no Espérate Esto se puso serio Con bendiciones De los cielos De arriba Con bendiciones Del abismo De abajo Siento a Dios Pero ven acá Que es lo que tiene Al Shaddai Pero que quien es Que lo ayuda El Shaddai Pero que quien es Que lo patrocina Pero que quien es Que lo hace crecer Pero quien es Que lo levanta Cada vez Que se cae Por el Dios De tu padre El cual te ayudará Por el Dios Omnipotente El Shaddai El cual te bendecirá Con bendiciones De arriba Con bendiciones De abajo Con bendiciones De los pechos Y del vientre ¿Te acuerdas Lo que hablamos? El Dios Que sostiene Como sostiene La mamá Que nutre Como nutre La madre Ahora viene Jacob Y lo revela Diciendo mira Te va a sostener Y te va a sostener Con bendiciones De arriba Los cielos Van a respetar Cuando tú Cuando tú ores Los ángeles Van a callarse Para que Cuando tú ores Si se humillare Mi pueblo Sobre el cual Mi nombre Es invocado Y oraren Yo voy a oír Desde los cielos Dice la palabra De Dios Si tú supieras La autoridad Que tú tienes Mire yo Perdóneme 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 El otro día Alguien me dijo Dic que yo no sé Como aquella Se ni apueda En República Dominicana Oiga Oiga que cosa Que charlatanería Dic que no Porque yo veo Todo eso El ministerio Que están por allá En que se yo Donde Ven acá Espérate Que es lo que tú Me estás hablando A mí No es el territorio Es el Dios Que nosotros tenemos No importa Tú puedes estar En el desierto Si tienes al Shabbai Si tienes al que Te hace crecer Si tienes al que Te ayuda Habrá alguien aquí Que pueda aplaudir Lo mejor Dios 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 Alguien me dijo Pastora Usted siendo residente Joan siendo ciudadano Sus hijos Que son americanos Usted no ha pensado En irse Dios mío Que la gente Cree que uno se gobierna Yo no tengo vida Yo se la rendí Al Shabbai Donde el Shabbai Me diga Yo voy a ir Si me manda A África Ahí voy a ir Si me manda A Haití O al desierto De Sahara Ahí voy a levantar Un centro cristiano Soplo de vida No es por el territorio Es por el Chater Es por el que Está en el territorio Habrá alguien Que diga Amén Te voy a decir Yo me voy de aquí Ahora mismo con esto Dios quiere Que nosotros Nos multipliquemos Si yo me hubiera Quedado siendo Una pastora Allá en Plaza Central Dice Ay gloria a Dios Tenemos 25 Hermanos La gente de aquí Sabe Cómo es que Nosotros somos No Si tú estás Sentado al lado De alguien Dile Aquí somos Acelerados Con el Shabbai Dile Dile Aquí creemos Todo lo que dice El Shabbai Aquí nos movemos Por las coordenadas Que da el Shabbai Aquí hacemos Lo que dice El Shabbai Por lo que dice El Shabbai Espérate Si llegamos A Plaza Farada Y que Ay ya se llenaron Todas las sillas Hermano Entonces te mandan Te mandan Gente Te mandan Gente Oye lo que me Decían señores Pero alérense Ustedes tienen 400 miembros Y hay iglesias Que tienen 10 años Y no tienen la mitad Yo no sé Qué decir Al respecto Hay que orar Por esas iglesias Además Te tengo que decir Que Dios Tiene Diseños Y todos Todos los diseños No son iguales Hay iglesia pequeña Donde se mueve El Shabbai También Porque a veces Escúchame A veces la multiplicación No es solamente De membresía Hay muchas otras cosas Que se tienen Que multiplicar A veces No es solo La cantidad Lo que habla De multiplicación Es la formación Es el carácter Es la forma Es la interesa Es la consagración Es la integridad Si le vas a dar El aplauso al Señor Dáselo bien Lo importante Es movernos Hacia donde Él nos quiera mover Y te voy a decir algo Dios ama Diga conmigo Dios ama Que yo me multiplique A veces No es que te multiplique Ah que si no tengo Que se yo Una agenda llena No me estoy multiplicando O que si no soy Pastor de una iglesia O que no, no, no No te estoy hablando De eso Todo el mundo No fue llamado A ser pastor Todo el mundo No fue llamado A ser ministro De la palabra Desde el altar Hay otros llamados Hay otros llamados Y hay gente Que tienen una unción De multiplicación Y no necesariamente Se paran aquí Adórale que él vive Es más Te voy a decir Hay gente Que Dios la ha mandado Y le ha dado Una unción Muy especial Para estar en los palacios Alguien me preguntó ¿Usted cree que los Cristianos pueden ser políticos? Si Dios te dijo Si Dios te habló Porque el asunto Es lo que Dios dice Porque señores Daniel sirvió A tres de los reyes De Babilonia También dice la Biblia Gloria a Dios Que José Era el segundo En mando En toda la tierra De Egipto Si Dios te mandó Tú te metes Si Dios no te mandó No te metas Alguien está entendiendo Hay gente Que Dios la va a usar Y no es Ni con una agenda Ni siendo pastor de iglesia Es levantando Empresas Ay yo no sé Para patrocinar Lo que Dios Está haciendo En su iglesia ¿Sabes por qué? Porque dile a tu vecino Te dije que tengo Una unción De multiplicación Dale la mano atrás Y dile estoy Ashama Ungido para multiplicar Ungido para multiplicar Ungido para multiplicar Pero sabes ¿Sabes de quién Tiene que ser Toda la gloria De esa multiplicación ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? El Chadai habló Acerca de una ciudad Aquí en Salmos 46 5 Llévate eso Que eso fue para ti Que cuando estaba Preparando estos apuntes El Señor me dijo No me dejes esto Suelta eso Que eso es para alguien Que va a ir hoy Ahí necesita oír Lo que pasa Cuando el Chadai Está en medio De ellos En el Salmos 46 Verso 5 Dice Hablando El Chadai Esta ciudad No puede ser Destruida Porque en cuanto Despunte el día El Chadai La protegerá Dame un segundo La reina Valera Dice Dios está en medio De ella No será Conmovida Yo quiero que tú Tomes eso Para ti Dios está en medio De él No será Conmovido Pastora Que es que me siento Cansado Dios está en medio De ti No serás Conmovido El Chadai Vino a levantarle Los brazos A alguien aquí A alguien que creía Que se iba a quedar Sin herencia Que se iba a quedar Sin fruto Que se iba a quedar Sin descendencia Que se iba a quedar Sin ver la manifestación De lo que Dios Ha dicho Sabes que cuando El Señor le dice A Brandy Que él es el Chadai Sara era estéril Todavía El Señor Se planta Y desafía La esterilidad De Sara La ancianidad De Abraham El hecho De que ninguno De los tuvieran Nada Y se para Y dice Soy el Dios Suficiente Soy el que nutre Soy el Chadai Soy el que te hace Crecer Que Sara es estéril Hoy vengo En el nombre De Jesús Por la autoridad Que Dios me dio A golpear Toda esterilidad Aquí A declarar Que el Señor Desbarata La esterilidad Venimos por la palabra Y en el nombre Que es sobre todo Nombre A pedirle al Señor Que ahora rompa Todo diseño De esterilidad Que no te hace crecer Escúchame bien Así dice el Señor Te hago fructífero Hoy Llegaste para recibir Una unción De multiplicación A esta casa Si tú lo crees Diga conmigo Hoy es día De ser fructífero Diga conmigo Tengo al Chadai Y él es el que me hace Multiplicarme Iglesia Ponte de pie Dele el aplauso Fuerte al Señor En esta hora Dios desea Que nos Dios mío Ayúdame Habrá alguien aquí Que necesita La oración Para ser productivo Y fructífero Yo quiero que me levantes La mano Sabes la unción Que va a caer aquí hoy No es que yo lo digo Ni que yo quiero No, no Es que Dios me lo dijo Es que yo oré Y ayer recibimos Una unción de sanidad Ya comenzaron Los testimonios De gente Que llegaron enfermos Y Dios Lo sanó Hoy Yo no vengo A hablarte de cosas Que no haya vivido Te vengo a hablar Del Dios Que coge de la nada Lo que tú eres Y se encarga De hacerte multiplicar Yo no te vengo A hablar de algo Que no haya vivido Te hablo hoy Del Dios Que hace Que cuando tú No tienes a nadie De tu lado Tú lo tengas a Él Que es más que suficiente Ay yo no te vengo A hablar de algo Que no haya vivido Yo te vengo A hablar De que llegó el tiempo De que tú entiendas La unción De multiplicación Que el Señor Ha puesto sobre ti Y que seas Fructífero El mes que viene El mes que viene Vamos a lanzar Nuestro libro Número 8 Pastor ¿Y cómo es que usted Puede escribir Un libro todos los días? Porque yo no veo Tanto Netflix Como tú Déjame moverme Porque yo no No, no Es que ella Que si ella Mire La misma bendición Que yo tengo La tiene usted La misma gracia Si usted le va a dar El aplauso Dile al que te queda Al lado Que te dije Que te multipliques Que te dije Que te multipliques Ay, ay, ay Que te multipliques Que te multipliques Juan 15 Verso 8 En esto En esto Dice Jesús Es glorificado Mi padre En que ustedes En que ustedes Lleven Mucho fruto Cuando yo me convertí A Dios Me lo cogí En serio En serio En serio Ay, yo no estoy Para desperdiciar Mi vida Ay, no Por cada día Que pasa Es un día Menos que tengo En la tierra No puedo estar Perdiendo mi tiempo En cosas infructuosas No cualquier cosa Califica Para que tú Le preste atención Te estás dejando Distraer mucho El Shaddai Quiere hacer Que te multiplique Suelta las distracciones Santo Suelta las distracciones ¿Sabes qué? Que cuántas horas Tú pasas En el chat Solamente Haz la fórmula Simple Y piensa Si yo duro Un mes orando En vez de estar Chateando Si yo Al chateo Le bajo Tijera Y en vez de estar Ocupándome En cosas Que no tienen Ningún fruto Me pongo A orar Me pongo A leer Biblia Me pongo A estudiar ¿Qué va a pasar Conmigo En un mes? ¿Qué va a pasar Conmigo En seis meses? Le estoy hablando A alguien Señor Ayúdame Es más Por el espíritu Me revela Dios Que hay gente Que tienen La fuente Del crecimiento Frente a ellos Pero están Tan distraídos Con otras cosas Que no se están Dando cuenta Que frente a ellos Está la forma De ellos ser Fructíferos Así vengo Hoy de parte Del Señor A declararlo Que a partir De este día Tú no volverás A ser Jamás Una persona Que no avances Que no crezas Sino que vas A avanzar Y te vas A reproducir Que te vas A multiplicar Porque el Shabbat Ahí El Dios Que nos Hace crecer Está contigo ¿Me ayudas Con algo? Quiero orar Por ti ¿Me ayudas Con algo? Necesito Que me ayudes Con algo ¿Habrá algo Que Dios Ahora mismo Te haya puesto En las manos Que tú necesites Que Él lo haga Crecer? Déjame ver Hay alguien Aquí que dice Yo tengo una idea Y necesito Que Dios Y esa idea Es de Él Y que toda idea Y que todo plan En tu cabeza Que no viene de Dios Que se desarme Aquí ahora Para que Dios Ponga en tu mente Lo que Él quiere Que tú hagas Porque Él va A patrocinar Lo que Él quiere Hacer contigo No lo que tú Quieras hacer Es lo que Él Desea hacer contigo Necesito saber Si estoy aquí Hoy Dios mío Y si estoy No solamente Dándote la palabra Que Dios me dio Sino si estoy Pudiendo llegar A tu corazón A través de lo que Dios Me dio Y para poder saberlo Quiero saber Si aquí hay alguien Ahora que diga Wow Yo necesito Que esa palabra De multiplicación Y de productividad Se active En mi vida Y en mi casa ¿Tienes algo En lo que necesitas Ver a Dios Que se manifieste Como tu chaday? ¿Será que Alguna mujer Aquí que no ha podido Dar a luz Todavía O algún ministerio Que esté estancado Y necesita florecer O algún pastor Que diga Es que yo sé Que Dios Me llamó Al pastorado Pero me siento Estancado Necesito saber Si hay alguien Aquí que diga Yo soy esa persona Que necesita ver A Dios Como su multiplicador Como su chaday Como su chaday Aquí está La unción De multiplicación En esta casa La gente Que estaba aquí Cuando nosotros Hablamos en el mes De febrero Del plan 6.5 Y si estuviste El lunes Tú vas a entender Que la unción De multiplicación Está aquí La gente Que estaba El pasado año Cuando hablamos De la ciudad Refugio Que no teníamos Terreno Y está viendo Hoy el terreno Sabe que aquí Está el chaday Yo no te voy A predicar Algo que no Tenga legalidad Para predicarte Te vine a predicar Y a decir Que la esterilidad Se rompe hoy Que el estancamiento Se rompe hoy Que no tengas miedo Que avances Que avances Que avances Si tú necesitas Ver la multiplicación De Dios Levántame la mano Alto Levántame la mano Alto Levántame la mano Alto Dios mío Gracias Dios mío Gracias Dios mío Tú estás aquí Ay, 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 ay Tú estás aquí Yo te siento Papá Papá Todo lo que quiere Estancar El crecimiento De este pueblo Señor Derríbalo hoy Derríbalo Yo necesito Que los adoradores Suban aquí Derríbalo Y déjame tu mano En alto Señor Mira si ellos No estaban entendiendo El nivel de autoridad Que tú le diste Andamay Sarakamay Revelales Revelales Con quien ellos cuentan A quienes tienen Señor Que a quien tienen Dios mío Padre Por favor Espíritu de Dios Oro Para que lo que no crecía En tu nombre Si es tuyo Si viene de ti Que comience a crecer A partir del día de hoy Oro Padre Por toda matriz estéril Oh Señor Abre Abre la matriz estéril En esta noche Glorificate Señor Y vuelve fructífero Los vientres físicos Pero así también Los vientres espirituales Que están aquí En el día de hoy Porque tú eres Nuestro Y hoy tomamos La posición correcta Para que tú seas Todo lo que tú eres Todo lo que tú eres Hoy comenzamos a andar En integridad Andar Dios mío Padre Oh Señor En rectitud Delante de ti Oh porque no solo Te veremos Siendo nuestro Shaddai Sino que también Le hablaremos A nuestros hijos Acerca de quien tú eres Le hablaremos A nuestros nietos Acerca de quien tú eres Nuestra descendencia También te tendrá Que reconocer Ay Dios mío Habrá alguien Que diga Señor Ayúdame a multiplicarme A veces incluso La forma como Dios Espera que tú te multipliques Es Multiplicándote en otros Pasándole a otros Lo que ya tú sabes Lo que ya tú tienes Oh my God Dios mío Ayúdame Padre La gente que no quiere Que el otro crezca No tiene como ser No tiene Es que no hay forma Tú no te puedes multiplicar Con un espíritu de mezquindad Hay gente que son mezquinos Con lo que tienen Con lo que saben Pero yo creo que Dios Vino a romper la mezquindad Aquí Y que en esta hora Dios mío Hay un acto profético Que yo quiero que tú Lo hagas conmigo Yo quiero que tú Le digas a tres personas Mira ahora Recibe de lo que yo tengo Yo quiero que tú Le digas a tres personas Recibe de lo que yo tengo Dile si me necesitas Llámame Si necesitas que yo Te dé de lo que tengo Abbas allá Oh aquí estoy Para multiplicarme en ti ¡Vamos! 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 ¡Vamos!